Nos vamos ahora a ver un pequeño reportaje y después nos vamos a la publicidad, ya que estamos contando los días, los que somos amantes del hermoso animal, el caballo, el de pura raza española. Esta feria es ya considerada la más importante después de la final de todos los concursos que se celebra en Sevilla, que se llama SICAP. Pero no olviden que Fericap está en Lorca y que todos los caballos que han ido concursando en todas las ferias de este país se dan cita dentro de unos pocos días. Se presentaba tan solo ayer para todos nosotros y estaremos pendientes, como no, de esta Feria del Caballo. Y a la vuelta de la publicidad continuamos que nos queda todavía mucho que contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!